a su siguiente plantilla, ahí está el de gósito que le dije a mi asistente, mándale 10 mil pesos para que no esté fregando, ¿no? Entonces yo no le entiendo, ¿no? Un día me ama, otro día me odia, si tiene un espejo va y se pelea con él, ¿no? Entonces, yo siento mucha lástima por él, porque no va a estar en paz en la vida, si no está feliz. De verdad, ya que hablando en buena onda, yo quisiera que Diosito le abriera el corazón, porque ella, todo mundo es malo menos ella, y el día que ella acepte sus errores, tal vez la vida le regrese un poquito del amor del que carece. Yo no carezco de hombre. Cintia, pero lo que sí también llama mucho la atención es que apestar de todos los problemas entre mujeres sigan existiendo, ¿no? En vez de que se unan. ¿Quién, ellas? Nos vamos a todas las mujeres. ¿Mujeres como esas? No, ¿qué te pasa? Yo el sábado lloré, 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 porque cada quien se quiere meter conmigo, me sale con que soy tripásica, ¿no? Pero pues yo a las siete de la mañana siempre estoy aquí trabajando, ¿no? Tengo una hija que vive conmigo, que me la hicieron llorar, que sí me dijo, ¿por qué si ellos no viven contigo, mamá? ¿No? Eso sí me dolió y lloré, 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 pero no están aquí mis hermanas. Las acabo de ver el fin de semana antepasado en la moda de mi sobrina y me jacto de tener que, a pesar de la distancia, somos una familia muy amorosa, muy divertida, muy linda es mi familia. Y la familia que no tengo y que escogí en la vida, pues entre ellas está mi hermana, la Méndez, que se aventó conmigo cuatro horas porque yo no podía dejar de llorar, porque yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. Yo soy una luciérnaga y los sapos andan en cacería. Lo siento. Es todo lo que tengo que decir. Y aunque modifiquen las notas, chicos, espero que no la modifiquen. Eso es todo lo que tengo que decir. Siento una profunda tristeza. Y además soy bien fan de la Thalía desde hace un chorro de años, manco. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. No se me vaya rapidísimo, dos segundos nada más. Síguete, dondito.